Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zaps Grupero. Fíjate que sí, es muy importante para nosotros y para todos los que trabajamos en esto y los que nos movemos, ¿verdad que sí? 50 años ya de trayectoria, no se dice fácil, usted ha visto crecer a los más grandes del regional. Sí, bendito Dios, fíjate que yo comencé a trabajar en el 69 en una compañía que se llama Discos DLV de Monterrey. Mis primeros artistas fueron Lorenzo de Monteclaro y Carlos y José, Rancherito, mis primeros artistas. Al año siguiente vino Ramón Ayala, vino Cornelio Reina, después vino Rigo Tobar y así fue creciendo esto, ¿no? Pero siempre he trabajado con grandes artistas toda mi carrera y por eso no he dejado esto, porque pues como he trabajado con grandes artistas, pues me ha mantenido que siga trabajando en esto y no ya me hubiera dejado sin nadie, ¿me entiendes? Pero bendito Dios que sigamos. Y déjenme decirle a toda la gente Zaps Grupero que también este señor fue el responsable de dar a conocer en gran medida a Julián Álvarez. Es hoy por hoy uno de los más grandes y por supuesto el rey de la taquilla. No, no lo di a conocer, yo simplemente coopere en promoción con ellos, ¿no? Porque me tocó en suerte estar ahí cuando él grabó su primer tema que es Corazón Mágico y me tocó promoverlo a mí, yo fui promotor de ese tema, ¿no? Y por eso, pero he estado ahí, he puesto mi granito de arena en promoción, no he hecho a ningún artista, simplemente he estado ahí con ellos. Pero al final de cuentas la promoción de arena de un artista es lo que le da a conocer y realmente es ahí donde empieza la carrera. Sí, pero esto es un equipo, tiene que ser un equipo para que funcione, uno solo no hace funcionar las cosas y es, son varios, ¿no? Que tiene que hacer funcionar al artista, esa es la clave de todo esto. Con tantos años de trayectoria, ¿cómo ve la industria? ¿Cómo ha visto la evolución? Ahora, bueno, pues nos tocó el disco, luego el cassette, luego el CD, ahora las redes sociales y las plataformas digitales. Mira, salió el disco, primero era un disco de pasta grande, grande, un LP, pero de dos canciones, y después de ese desapareció, vino el disco normal, después vino un cartucho que no fue el cassette, fue un cartucho que era de cuatro tracks, y después salió otro de ocho tracks, y después vino el cassette, pero primero vino uno de cuatro tracks. Ok, y bueno, pues seguramente le hace falta mucho tiempo todavía de vida, tanto a su carrera artística, pero bueno, su trayectoria más bien, y pues algún artista que usted ve que pinta para grande. Pues sí, sí hay, cómo no, sí hay muchos artistas que vienen, hay varios artistas, no quise un nombre para que no se cuentan mucho, pero sí, sí hay varios prospectos buenos, buenos y pues qué bueno que están surgiendo, porque esto está escaso, ¿me entiendes? Y ya te digo, bendito Dios, yo he estado con la mayoría, con Tigres, con Ana Bárbara, con el Buki, con X, ¿no? Con Ángeles Azules, con un chorro, bendito Dios, toda mi vida. ¿Algo más que usted desea agregar para Sapsul, pero? Pues mira, que los grupos nuevos no se desesperen, esto es de luchar, de terquear, y de inversión, hay que invertirle ahora, esto está muy cambiado, y son por otra clase de jugadas que hay que hacer, y no hay que desesperarse tampoco. ¿Algún consejo para aquellos que creen que invertir no vale la pena, que piensan que de algún día para otro los van a ascender al éxito? Mira, invertir, pues invertir como se dice, no, hay que saber invertir en esto, porque si inviertes a los locos, vas a gastar mucha lana y no vas a pasar nada. Puedes invertir poco, pero hay que saber invertir en donde debe ser y te funciona, no se trata de invertir, tengo dinero, déjame meterle a esto, no, no, haz un plan de trabajo, donde te puedas funcionar, y ahí inviértele, no inviertas en todos lados, inviertas en zonas, esto es por zonas para que te funcione, nada más. Así es. Ustedes tienen mi gente de Saps Grupero, seguimos aquí en ADEM, también con el señor José Hernández. Esta fue la entrevista exclusiva, con responsables, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.